El método ropa es recepción de ovocito por la pareja, de ahí viene la palabra ropa. Es una técnica de fertilización asistía hermosa en el cual las mujeres homoparentales, dos mujeres que encuentran el amor en su propio género, quieren trascender una a través de la otra. Este método de fertilización asistía consiste en que sacamos los óvulos de una de las parejas, de las mujeres, se fecunda con el espermio que ellas hayan elegido libremente y este embrión se le pone a su pareja. Por lo tanto, en el fondo de un acto de amor increíble es que yo trasciendo a través tuyo. Eso permite que todo lo que es llevar el embarazo, los cuidados, el que el bebé se mueva, es como tengo un pedacito mío dentro de ti. Y cuando viven el nacimiento, la lactancia, etcétera, la verdad es que es muy hermoso este método llamado ropa.